Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar sobre una nueva noticia de Game Pass Para los que no sepan, Xbox Game Pass es el servicio que ofrece Microsoft en el cual pagas una mensualidad y te dan una cantidad de juegos De la cual puedes descargar y jugar cualquiera que tú quieras Así como funciona Netflix, solamente que en este caso es de videojuegos Así que ahora vamos con la noticia de hoy, que es los juegos que se van a agregar a finales de Abril y a inicios de Mayo en Game Pass En este caso tenemos 7 nuevos juegos que se van a agregar a Game Pass Pero antes de hablar de ellos, vamos a hablar de los juegos que se van a ir de Game Pass En este caso son 5 juegos los cuales se van a ir de Game Pass Y estos juegos dejarán de estar disponibles a partir del 30 de Abril Como primer juego que dejará de estar disponible este 30 de Abril Tenemos a Tetris Effect Connected Que es una versión mejorada del Tetris Effect original Que se lanzó en 2018 Esta versión mejorada contaría con nuevas características, modos de juego, gráficos y nuevos sonidos Además de la posibilidad de poder jugar en multijugador Como siguiente juego tenemos a Dragon Quest Builders 2 El cual es una secuela al Dragon Quest Builders Y es un videojuego de acción y aventura que tiene elementos de construcción Además cuenta con un modo multijugador Como tercer juego que ya no va a estar en Game Pass Tenemos a Destroy All Humans El cual es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Pandemic Studios En el cual seremos un alienígena que tiene la misión de recolectar ADN humano Para ello debe derrotar a las fuerzas militares que se interpongan en su camino Este es un juego de mundo abierto Además que presenta un estilo de juego divertido y bastante humor Como cuarto juego tenemos a Aunsold Que es un videojuego de acción y rol desarrollado por MeGustaGame En este juego controlaremos a Rin Que es un personaje que ha perdido su memoria y su alma en un mundo oscuro y peligroso Este juego presenta varias mecánicas de combate además de exploración y resolución de acertijos Pero bueno como último juego que ya no va a estar disponible para Game Pass Tenemos a Booksnacks El cual es un videojuego de aventuras y puzles que fue lanzado en 2020 El juego presenta una narrativa bastante original y creativa En donde el protagonista que es un periodista va a una isla a investigar sucesos extraños Que tienen relación con criaturas que son mitad insecto y mitad comida Pero bueno como ya mencioné antes estos serían los juegos que ya no estarían disponibles en Game Pass a partir del 30 de abril Ahora vamos a pasar a hablar sobre los próximos juegos que van a estar disponibles en Game Pass Como primer juego que va a estar disponible en Game Pass Tenemos a Coffee Talk, Episodio 2, Hibiscus and Butterfly El cual es la secuela del Coffee Talk Que fue desarrollado por Toge Productions Este es un juego de simulación en el cual somos un barista que trabaja en una cafetería Pero esta cafetería está en un mundo de fantasía en el cual hay humanos, elfos, orcos y otras criaturas Y vamos a tener que escuchar sus historias mientras preparamos bebidas Y como ya mencioné este juego continúa la historia del juego original Y presenta nuevos personajes y historias Y lo tendremos disponible para el Game Pass de nube, consola y PC Desde el 20 de abril Como segundo juego tenemos a Medieval Dynasty El cual es un videojuego de simulación y estrategia desarrollado por RenderCube En este juego somos un personaje de un mundo medieval Y debemos construir y administrar nuestra propia aldea Por lo que deberemos de tomar decisiones importantes para el futuro de nuestra aldea Medieval Dynasty estará disponible para el Game Pass de Xbox One Desde el 20 de abril también Como tercer juego tenemos a Homestead Arcana El cual es un videojuego de simulación de vida y aventura En este juego asumimos el rol de un personaje que hereda una granja abandonada en el mundo mágico de Arcana Por lo que vas a tener que administrar tu granja Este juego estará disponible para el Game Pass de la nube, PC y Xbox Series Desde el 21 de abril Como siguiente juego tenemos a Cassette Beast Que es un videojuego de rol y aventura desarrollado por Viten Studio En el juego somos un personaje que puede transformarse en criaturas poderosas llamadas Beast Y mediante el juego encontraremos cintas de cassettes que contienen nuevos Beast Cassette Beast estará disponible en el Game Pass de PC el 26 de abril Como quinto juego tenemos a BlazBlue CrossTack Battle Special Edition El cual es una versión actualizada del juego original Que fue desarrollado por Arc System Works El juego nos presenta un sistema de combate de 2 contra 2 Con bastantes modos de juego y mecánicas Este juego estará disponible para el Game Pass de la nube, consola y PC Desde el 27 de abril Como penúltimo juego que va a salir en Game Pass Tenemos a The Last Case of Benedict Fox Que es un videojuego de aventuras y misterios desarrollado por la empresa Breaktangle Games En el juego somos un joven escritor llamado Oscar Y que ha sido contratado por el famoso detective retirado Benedict Fox Para poder ayudarlo en su último caso Así que vamos a tener que investigar una serie de extraños eventos que han ocurrido en una ciudad Durante el juego vamos a tener que examinar escenas del crimen Interrogar a sospechosos, entre otras muchas cosas más Este juego estará disponible para el Game Pass de consola y PC Desde el 27 de abril Y como último juego tenemos a Redfall Que es un videojuego de acción y aventuras en primera persona Desarrollado por Arkane Studios En este juego los jugadores se encuentran en una isla que ha sido tomada por vampiros Y los jugadores asumen el papel de un equipo de supervivientes que tienen habilidades sobrenaturales Y que deben de unirse para detener a estos vampiros Este juego es cooperativo en línea Por lo que los jugadores pueden unirse y trabajar juntos para lograr estas misiones Y es que este juego todavía no ha salido pero va a salir el 2 de mayo de 2023 Y desde el primer día que salga O sea como ya mencioné el 2 de mayo Va a estar disponible en el Game Pass de la nube, PC y Xbox Series Pero bueno estos son todos los juegos que estarían viniendo para Game Pass Así que si les gustó el video dejen su like, suscríbanse Y comentenme cual es el juego que más les ha gustado que esté viniendo para Game Pass Y cual es el que menos les ha gustado que se esté yendo Nos vemos en un próximo video